Música Y antes de acercarnos a otros asuntos, naturalmente este proyecto de dar a los fiscales la instrucción judicial que nos ha comentado Lucio Muñoz y que aprovecho para decirles que bueno es una ley, un proyecto perdón que ha desempolvado el señor Bolaños de su cartera que lo traía ahí como uno de sus recursos estrella y que nos ha dejado a todos congelados el alma No, no, totalmente, porque claramente es ya el golpe definitivo si toma ya el control de la justicia, pues el golpe es definitivo Como nos tememos desde hace tiempo Sí, esto ya viene coleando desde hace bastante tiempo Bueno, la nota positiva es la inestabilidad del gobierno y todos estos avisos de que la legislatura se puede terminar pronto Bueno, vamos a agarrarnos a esa esperanza Así comenzábamos, señores, precisamente planteando esa idea que tiene el PP de que probablemente el día 29 de mayo, si no estoy equivocada, era el 29, ¿verdad chicos? El Partido Popular efectivamente podría prever o está barajando Esta idea de que el presidente del gobierno disuelva las cortes Claro que ahora dándole vueltas, ese día presidera el Consejo de Ministros y ese día es el reconocimiento del Estado de Palestina Si no estoy equivocada, que creo que no lo estoy O sea que es un día, podemos llamar el 29 de mayo el día X Y al que se suma, según el Partido Popular Bueno, por todo lo que hemos contado y hemos ido desgranando en este programa Bueno, pues que podría ser efectivamente que ante la situación de capacidad para gobernar ante los frentes que tiene abiertos el presidente efectivamente disuelva las cortes Aunque no caerá esa breva ¿Qué diría lo uno, no? Hombre, este desde luego juega hasta el último minuto O sea, no da por perdida una bola Pero la verdad es que yo creo que sí que para mí el hecho de esta semana del tema de Lambán de esa presentación del libro que se haya presentado Paje la entrevista a Felipe González En fin, yo creo que la tensión Y de hecho se le ve en la cara a Sánchez Ahora que cuando va hablando se le nota una tensión Una ira contenida enorme Yo creo que sí es una olla de presión Y veremos, veremos a ver si cae esa breva o no Pues se lo anunciaba antes de despedirnos momentáneamente Para dar paso a la publicidad Estábamos esperando a Roberto Centeno Marlaska Y es esta la noticia que va a comentar Que va a analizar nuestro analista económico Marlaska desaconseja internar marroquíes indocumentados Porque Rabat ha suspendido la repatriación a Ceuta y Melilla Los vuelos de repatriación a las ciudades autónomas Se han suspendido provisionalmente Anda que la que tenemos armada También en Marruecos es poca Muy buenas noches, don Roberto Muy buenas noches, querida María José Yo, poca chicha tiene lo de Marlaska Sin embargo, lo que os he estado escuchando hace un momento Verdaderamente sí que tiene unas cargas de profundidad Verdaderamente tremendas Lo de Marlaska, al final del día Pues se peca a ta minuta Es decir, nosotros estamos a las órdenes De lo que diga el rey de Marruecos Porque el rey de Marruecos tiene cogida por sus partes A el señor presidente, por decirlo de alguna manera A este traidor que es presidente de España Y que no se va a ir O sea, la verdad es que el señor presidente del PP No hace más que decir que va a convocar elecciones Que no va a convocar elecciones Y más, y más Si, como es perfectamente previsible Los resultados que obtiene en las europeas No dan los números para eso Ni por el forro Todo lo contrario Lo que va a hacer es Bueno, una cosa que no sé si habéis comentado Pero que me parece de una vileza Total y extrema Es decir, ayer o anteayer Hubo una reunión de estas que tienen cada año El CERC de Economía El CERC de Economía Son la flor y nata de los catalanistas Que han estado financiando la independencia A Chita Callando Que defienden el que no se cumpla Ni la constitución ni la ley Porque esta panda de canallas Esta panda de canallas Dicen que hay que dar Hay que dar a los La amnistía Eso es no cumplir la constitución Ni la ley Bueno, pues allí estaba En el acto de cierre Estaba el señor Sánchez Y estaba Que eso ya es de vergüenza Su Majestad el Rey Hombre, Majestad No dice usted que hay que cumplir la constitución Y toda la panda que tenía usted allí Y usted estaba encantado con ellos Tomándose los aperitivos Son unos canallas que no la cumplen Y han dicho que no la piensan cumplir Bueno, ¿saben ustedes Lo que es verdaderamente gravísimo? Bueno, que están encantados Y lo han dicho porque es que les da igual Con el río de dinero Que les está mandando Sánchez Decenas de miles de millones Lo ha dicho él Él cerró el acto Con los aplausos de Su Majestad el Rey Naturalmente Es decir Que nos van a robar al resto de los españoles Que ni cumplen la constitución Ni la ley Que nos van a robar al resto de los españoles Porque es de donde va a salir el dinero Decenas de miles de millones Estos canallas Y se inflan a aplaudir Y ahora dice que bueno Que el tema que ya está bien enfocado Hombre, verdaderamente Señoras y señores Si ustedes votan El próximo 9 de junio Socialista Serán tan traidores como Sánchez Que les va a dar decenas de miles de millones Les ha prometido Pero que se los está dando ya Les ha perdonado 15.000 millones Pero ¿saben ustedes lo que es eso? Un país que está arruinado Y lo que va a arruinar al resto De los españoles Porque el dinero tiene que salir de alguna parte Y España está desequilibrada totalmente Necesitamos 60 o 70.000 millones al año De deuda nueva Y además ahora Lo que les va a dar los catalanes Y estos catalanes Riendose de nosotros Dicen bueno Ahora aquí estamos ya Muy felices Porque bueno Estamos recibiendo mucho dinero Con esas mismas palabras Estos canallas Que tienen un superávit comercial Con el resto de España De 18.000 millones de euros Y que boicotean Los productos españoles Con una Bueno Institucionalmente Porque Hacen propaganda Con nuestro dinero Para decir Que compren productos De proximidad Compre un producto De proximidad Es decir Que no compren productos Del resto de las provincias Sino Que sean productos catalanes Bueno Pues yo les digo a ustedes Queridos amigos Que me escuchen Que no compren ustedes Productos catalanes Y si votan Realmente A este canalla De Sánchez Que acaba de decir Delante del rey Y el rey aplaudiendo Que Bueno Que Que les va Bueno Que les va a dar Un río de dinero Que les va a condonar deuda Que les va a dar Mayor financiación Y que va a hacer Mayores inversiones En infraestructura Y de donde vamos A sacar ese dinero Del que le vas a robar Al resto De las regiones Españolas Y nada más Una cosa Que me haya Bueno No es que me ha llamado La atención Es que me ha llamado Tanto la atención Que he publicado Hoy Que lo habéis comentado También No es que me lo esté Sacando de la manga Pero lo habéis comentado Y hace un momento Y por lo tanto Tampoco me estoy saliendo Mucho del guión Es el tema de Israel Verdaderamente Hoy he escrito En 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 español Y en inglés Pero en inglés Se ha tenido Mucha más repercusión Algo Que me ha parecido Inaudito Es que Es verdad Que el señor Sánchez Que lo acabáis de comentar Va a aprobar Bueno Va a reconocer A Palestina Que es un grupo Claramente terrorista Porque cuando se le invitó A entrar En la ONU Dijeron que no querían Y va a aprobar Eso Pero sin ningún problema Pero claro Lo que me ha dejado Helado Es la reacción De Israel Vamos a ver Lo que Lo que le decía En la carta Y en una carta Abierta Que le he mandado A quien va a ser El nuevo embajador De Israel Que espero Que lo haga mejor Que esta pobre Que ya se la han llevado Para Jerusalén O para Tel Aviv No sé dónde estará Bien ¿Saben ustedes Que el Parlamento Israelí Va a debatir El reconocer La independencia Del País Vasco Y de Cataluña Sí, sí Ayer lo comentábamos En este programa Precisamente Estos tíos Se han vuelto locos Que es lo que le decía Pero que ustedes Se han vuelto locos Cataluña y el Paso Vasco Forman parte de España Desde el principio Es decir Desde el año 1500 Jamás han sido independientes Ni la una ni la otra Bueno Y el País Vasco Jugó un papel El señor El señor De Icaya Jugó un papel Fundamental En la batalla Más importante De la historia de España La batalla De las navas de Tolosa En el año 1212 Y eso ya ha llovido Han pasado 800 años Que el País Vasco Estaba unido a España Bueno Y estos tíos Y lo que les he dicho Señores Del Parlamento Israelí Señor embajador Tienen ustedes Al Mossad Que tiene datos De sobra Para aplastar A Sánchez Y a su señora Datos de sobra Y ahora Dicen ustedes Que van a reconocer Al País Vasco Y a Cataluña Como Naciones independientes Que se va a debatir Espero que no lo hagan Porque les he dicho Una cosa muy clara Yo soy absolutamente Pro-israelí Que quede muy claro Una mayoría de españoles Son pro-israelitas A pesar de que haya chusma Como la que hay aquí Y como la La individua esta De la vicepresidenta Que habla De exterminar A los judíos Del Jordán Al mar Pero bueno La van a echar La van a echar Pero lo que les he dicho Es Miren ustedes Tenemos que ir terminando Don Roberto Con todo cariño Termino En un segundo Señores israelíes Los españoles Somos pro-israelíes Pero como ustedes Lleguen a probar Lo que van a discutir En el parlamento Que es una ofensa Ya tremenda Seremos enemigos suyos Los que hoy somos amigos Para siempre Es decir Que va a tener a España Como enemiga siempre Si Israel aprueba Esto en el parlamento Es que están locos Netanyahu Está bastante loco Porque vamos a ver Netanyahu Como narices Lleva siete meses Para acabar Con veinte mil Terroristas de jamás Es que no tienes Un ejército En condiciones ¿Cómo narices Llevas siete meses Y todavía no has acabado Con veinte mil tíos Por mucho que se escondan Y se metan Debajo de la tierra Don Roberto En este punto Lo tenemos que dejar Para repartir Juego en estos últimos minutos Pero siempre Constituye Un verdadero espectáculo La participación En el mundo Al rojo De don Roberto Centeno A quien yo Le agradezco Tan sinceramente Su intervención Un abrazo Enorme Gracias Gracias a todos La verdad es que Como es Como es Como es Roberto Y efectivamente No habíamos comentado Esa una noticia Efectivamente De ayer Dicen Ah que vosotros Reconocéis Palestina Pues nosotros Cataluña Y el País Vasco Esto de todas formas Es un juego Perverso Es un juego Perverso Es un juego Yo lo comentaba antes Israel ha estado apoyando A Puigdemont Cuando amagó Bueno O declaró La independencia De Cataluña Desde luego Yo insisto En que Esa obligación De posicionarse O bien con los musulmanes O bien con los judíos Me parece que obvia La mayor Que aquí Este es un país cristiano Entonces bueno A mi En este momento Hay una lucha Entre estos pueblos Que están Enfrentados Y no sé Por qué tenemos Que nosotros Que posicionarnos ahí Es una cuestión Es una guerra Entre judíos Y musulmanes Hombre Yo de todos modos Aquí Y vamos Mi posición Absolutamente personal Es que Evidentemente Si Israel Oye De repente Imaginaros Que Que reconoce El estado De Euskadi O el estado Catalán Pues evidentemente Israel Pues habrá cometido Una felonía Tremenda Y que evidentemente Pues habrá que luchar Contra ella Ahora Eso justifica Que tenga que estar A favor De un grupo terrorista Islámico Como es Hamas Que asesina judíos Evidentemente Estoy en contra De Hamas Pero además Estoy en contra De Hamas Pero que creo Que es que hay que Perseguirlo Y acabar con Hamas Vamos a ver Nos lleva a un jardín Que desde luego Que no Es difícil Tratarlo ahora Pero si no entiendes La creación Del estado de Israel Y lo que pasaba Allí antes Es que no se puede Entender el conflicto Entonces La gente Tiene que estudiar Cómo se ha creado El estado de Israel Y quién estaba ahí Antes de la creación Del estado de Israel Pero Palacio Es que Quiero decir Ese es otro asunto De enorme interés No, no Porque es que Entonces no puedes Entender la existencia De grupos terroristas Que luchen Por tener una nación ahí No, pero De lo que estamos hablando Es del reconocimiento Sí, pero Al mismo tiempo Estamos hablando de Hamas Y de todo el conflicto Por orden O sea, no puedes Separar una cosa de la otra Es un conflicto Que lleva 80 años A ver, un momento Disculpadme Pero de lo que ahora Estamos hablando Al hilo Del comentario Que ha hecho Roberto Centeno Es sobre la salida De patas de Israel Sobre el reconocimiento Del País Vasco De Euskadi Y de Cataluña En ese Por lo tanto No podemos hablar De Israel Como un aliado De España Si nos está amenazando Con reconocer A esas regiones Ha sido a posteriori No, perdona Es que hace años Ya estuvo Israel O sea, vamos a ver Los Puyols Se han formado en Israel Yo no sé Si tú lo conoces Pero han estado En los Kibbutz Y hay una relación Muy directa Entre ese lobby Y los independentistas catalanes ¿Quién apoyó La marcha verde En el Sáhara? ¿Quién apoyó? Pues sí Estados Unidos Nos rompemos Relaciones con Estados Unidos No tenemos intereses Con Estados Unidos Tenemos que romper Relaciones diplomáticas Con ellos O sea Hay cosas En esta vida Que no es tan Blanco y negro Y que evidentemente Pues eso es precisamente Lo que estoy diciendo Pero Rafa Lo que te quiero decir Es que una cosa Es que digas Estoy a favor de jamás No, estoy a favor De su destrucción Desaparición De jamás De todo grupo terrorista Islámico Absolutamente Y eso No tiene justificación Ninguna Estoy en contra De que evidentemente Israel Declare O haga una Una declaración De que Euskadi Es una nación Primero es mentira O sea No mentira Que lo vaya a hacer Sino que Estaría declarando algo Que es mentira Porque Euskadi Jamás Ha existido Jamás En la vida En la vida En la vida Hay tres provincias Vascas Que cada una Ha estado O sea Es mentira Históricamente Es mentira Pero Pero esto quiere decir Que Un país Francia No se invadió o no Rompemos relaciones Diplomáticas Con Francia Yo no estoy diciendo eso Tenemos un cuadro Que es el Fusilamiento del 3 Pero hay que estudiar la historia Y ver quién ha estado detrás De esas independencias Pero Rafa Tenemos un cuadro de Goya Que es el fusilamiento Del 3 de mayo Tenemos la batalla de Bailén Nos vamos señores Interesantísimo Lo recuperamos Este mismo argumentario En otra ocasión Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias Rafael Palacios Gracias Juan de Dios Dávila Señoras y señores Que tengan un magnífico Fin de semana El lunes Como siempre Retomamos la resistencia Y al frente Estará el titular Desde programa Jesús Ángel Rojo Dispuestos a compartir Una semana Al rojo vivo Gracias Buenas noches Feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!